¡Cacho Castaña! Sí, que sí es facha, facho, facho. ¿El facho Martel o el facho Castaña? El facho Castaña y el facho Martel. El facho le da al facho, ¿o no? Se la pasa fachando todo el tiempo. Sí, está re fachero. Así es señores, estamos en Argentilandia y tenemos esta cortina porque estamos recordando una época, un mundo, un momento absolutamente creativo en la ciudad, en la República Argentina, por supuesto en Buenos Aires, desde el arte, desde el clown, desde la comicidad, desde el rock, desde todos los conceptos artísticos habido y por haber. Y tiene que ver con lo que vamos a presentar ahora, que es el señor Goyo, un show con la película de Batato. Buenas tardes, señor Aronofsky. ¿Qué tal, amigo Goyo? ¿Qué estamos, Che? Bueno, acá te presento al socio Ezequiel Ábalos, ¿lo tenés? Con gusto, Ezequiel. ¿Qué tal, cómo va? Bien, Che. Bien, bueno, a través de Nadia ahí nos mandó tu contacto como para que te localicemos, porque nos interesaba mucho, bueno, yo no tuve oportunidad de ir al Malva el viernes pasado, pero... Y hoy te podés pedir una vuelta. Estoy más resfriado que la mierda, pero voy a ver cómo hago. Si no, tengo dos oportunidades más, ¿no? Eh, sí, sí. Está hasta el primer fin de semana de julio, está. Bueno, en este nuevo formato, que es el largometraje documental, que tiene diferentes canales de exhibición alternativos, como puede ser el Malva o como puede ser algunos lugares, ¿no? Como hizo el circuito también la película de Luca, la película de Miguel Abuelo. Eh, bueno, se está estrenando este documental que han hecho. Y, bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo fue toda esta experiencia y, bueno, ahí vamos a charlar sobre esta vida, ¿no? Y, mira, la experiencia de hacer el documental fue así como un viaje en el tiempo. Yo, el Buenos Aires de los 80, personalmente, no lo viví porque llegué acá en los 90 cuando todo se había acabado, pero de chico yo leía todas las noticias de la cultura joven desde mi adolescencia conflictuada en Mar del Plata y quería venir y sumarme. Cuando vine ya era como demasiado tarde, o parecía ser demasiado tarde por ahí, en algún sótano seguía estando. Y estos últimos cuatro años que fue que nos llevó a armar la película fue así como un viaje astral hacia los años 80 y hacia esa efervescencia cultural que espero haber podido reflejar en la película, que hayamos podido reflejar en la película. Es, de hecho, bastante incómodo para mí que Luis me esté llamando y me esté haciendo el reportaje a mí cuando en realidad yo debería estar preguntándole a él por esa época. Bueno, pero qué bueno que rescaten Goyo y Peter Pan, que también fue protagonista en muchas maneras, porque Peter Pan estuvo al lado de Batato todo el tiempo y fue parte de esto y es como tu socio, digamos, ¿no?, en este sentido. Claro, si todo esto surge porque Peter tenía un material grabado en VHS, es decir, de una entrevista muy larga que hizo unos meses antes de que se muriera Batato y que estaba ahí juntando polvo y estática y que, bueno, viste, le hinchamos las pelotas durante bastante tiempo para hacer algo con eso que no se quedara ahí perdido máximo, viste, porque el VHS es bastante inestable y en algún momento, viste, empieza a hacer todo puro ruido. Entonces, era una lucha contra el tiempo para que no se borraran los trazos en el tiempo de Batato. Y lo mismo con las grabaciones tras performances que fuimos consiguiendo durante el armado del proyecto, ¿no? Yo creo que es un rescate histórico extremadamente valioso que siempre pelea contra esa Argentina que no valora lo que tenemos al lado o que lo valora a través de la muerte y que retrata toda una época y que la retrata de verdad y que la podés ver y retrata un estilo, una forma de vida que más allá de ciertas cosas, donde a veces se moraliza, tienen que ver con una búsqueda de una verdad propia, ¿no? Sí, sí. Tienen que ver también con una búsqueda de una identidad cultural en Buenos Aires. O sea, Batato y todo lo que ustedes hicieron en los años 80, o sea, es una identidad cultural de Buenos Aires que a veces, viste, tiende a olvidarse o a ningunearse o a mirar hacia otro lado. Entonces, traerlo en un primer término lo que esta ciudad pudo ser, fue y podría ser en un futuro. O sea, lo de conjugar todo esto en un tiempo futuro, creo que es una parte bastante importante del planteo que hacemos en la película. O sea, estamos viendo todo esto que pasó en los años 80, pero también estamos viendo la posibilidad de que esto se vuelva a plantear en una escala mucho mayor, tanto en la ciudad como en el resto del país, ¿no? Es como una liberación mucho mayor. Ajá. Para quien no conozca la historia de Batato Barea, que lo hay, un montón de gente que no conoce a Batato Barea. Mucha gente. Mucha gente. Contanos un poco dentro de este documental si realmente lo llegaste a conocer a través de hacer esta película y cómo lo ves como director, ¿no? Cuando recién estábamos empezando a charlar del proyecto con Peter, cuando Peter recién me había llamado para decir, bueno, está bien, lo hacemos. Me encontré en un cóctel con Noy y le dije que estábamos haciendo esto y que había soñado con Batato hace poco. Y ahí Noy, viste, que es así como muy esotérico. Me dijo, ah, si soñaste con Batato es que Batato te visitó. Ah, bueno. Es la Noy, viste, es la Noy. Va a decir esas cosas. Y después era algo raro porque con muchos entrevistados que íbamos a ver, o sea, nos contaban antes de empezar la entrevista, anoche soñé con Batato, ¿no? Por ahí era porque sabían que nos íbamos a ver que se desactivaba el inconsciente, pero era como que Batato iba visitando en los sueños a todos. Y yo, la verdad, que conviví con Batato y con todos los fantasmas del Paracultural durante mucho tiempo. O sea, fueron mis únicos amigos en la sala de edición por muchos meses. Así que para mí fue como que viví con ellos durante una temporada. Qué lindo, ¿no? Porque es entender la historia o rever la historia para seguir haciendo de alguna manera otra historia. Sí, para inspirarnos, prendernos fuego y seguir adelante a contagiar la libertad, como dice en una parte burrapilleta. Mirá, qué lindo. Vos fíjate que haciendo un paréntesis, por ejemplo, ahora se estaba estrenando una serie de fotografías de la Escuela de Ángel Elizondo, que fue uno de los pioneros dentro de esta movida. Porque vos sabés que el Paracultural nace un poco en la Escuela de Elizondo, ¿no? De ahí viene todo el Club del Clown, donde fue parte Batato. Y Gianni Mesticelli está haciendo ahora una exposición fotográfica en el Centro Cultural Recoleta, donde se muestran desnudos de los espectáculos que hacía Elizondo en esa época y que esas fotos habían sido prohibidas y que no se dejaron exponer en la época del proceso militar. Fíjate vos, ¿no? Cómo se está valorando. Y se vuelve a exponer esto como una manera de que estamos buscando algo. Y yo te digo, a partir de esto, ¿qué respuestas oís de la gente joven, de los medios, de los que no conocen o de los que conocen? Mira, los pendejos están fascinados. ¿Viste? Pendejos de veintipico de años. Pueden ser los que no hayan tenido oportunidad de haber escuchado hablar de Batato o de manera muy lejana. Es como que se les descubre un universo entero, ¿viste? Que no sabían que existiera o que hubiera pasado acá en Buenos Aires. Fueron muchos los chicos así como sorprendidos y muy gratamente sorprendidos, ¿viste? De tener la oportunidad de enterarse de que todo esto había pasado, de que tal grado de rebelión cultural había sucedido en esta ciudad, ¿no? Que ahora parece como tan careta, ¿no? En estos últimos años es como que se careteó mucho la ciudad, ¿no? Totalmente, ¿no? Está bueno recordar que en un momento, viste, acá la joda era así como muy efervescente. Sí, pero no es por la joda en sí, sino el planteo cultural que había verdaderamente, ¿no? Sí, era así como la joda como un planteo cultural. Bueno, joda quizás puede sonar muy despectivo, pero es ejercer la libertad, divertirse, ¿no? Y contagiar esa como alegría. Sí, está gris la argentina, ¿eh? Decime eso. Goyo, por lo que contás, ¿vos fuiste parte más de la edición de esto? No, no, no. ¿O hay un guión trabajado? Sí, hay un guión, lo que pasa es que cuando uno va a hacer un documental, el guión un poco se deja de lado porque, o sea, uno tiene una lista de gente con la que se va a juntar, a charlar de un tema y ahí la figura de Peter era esencial porque Peter era el que podía hablar con toda esta gente. Igual con Luis, por ejemplo, fui yo a hablar, no fue Peter, pero Luis fue el que habló. Yo no hablé mucho. Este, uno se encuentra, viste, con la historia viva que se despliega ante los ojos. Entonces, viste, el guión es un programado que es provisorio y en el documental es mucho más provisorio porque uno tiene que abrirse ante la realidad y con los fragmentos de realidad que uno tiene en el registro audiovisual cuando se sienta en la sala de montaje tiene que volver a repensar no solo la estructura sino los conceptos con los cuales uno planeó esa estructura para poder hacer una cosa orgánica que tenga, viste, un nivel aceptable de vida que se transmita a la audiencia, que de eso trata el cine básicamente, de generar una vida en la pantalla que se transmita a la audiencia, una emoción, un sentimiento que prenda en la gente, viste, que si eso no se da, no se da la magia de la inspiración artística. Se da la magia, te digo, porque si bien es un poquito larga, es ese tiempo real de vida que tiene la película y está genial porque también nos muestra otro modo de rescatar desde un lugar documentalista la vida de un personaje importantísimo para la ciudad cultural en Buenos Aires y está muy bien logrado, Goyo. Y quiero rescatar a Peter Pan, a vos, Goyo, a Chu y también a Matt Crampi, que es el productor, ¿no? Contame un poquito. El loco Crampi, el loco Crampi es un ser pelado y oscuro que mueve los hilos desde su oficina en un departamento bastante sucio, en un edificio sospechoso del microcentro. Claro, pero que también hace sus películas locas de zombies. Ah, sí, sí, está armando una película de zombies y la está haciendo una serie de televisión digital que está dirigiendo el guionista de Batatos, Santiago Van Damme. Ah, mirá que increíble. Sí, está haciendo una peli sobre, una serie sobre el lunfardo. Ajá, bueno, lo que nos muestra que hay otra cultura y que esa cultura está muy presente todavía en la ciudad, pero que no está tan emergente como nos ponen por ahí y que nosotros somos los encargados de seguir emergiendo desde las profundidades. Y que tiene un sedimento importante y que tiene raíces y que con las raíces se puede crecer más alto, ¿no? Eso es importante, ¿viste? Para crecer al cielo un árbol tiene que tener las raíces bien adentro de la tierra. Y las raíces las tenemos. Bien, para cerrar lo mío, mirá, yo te voy a decir una sola cosa. No nos matarán el azul beso, lo digo siempre, es un poema mío, pero solamente te digo eso. No nos matarán el azul beso, loco. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir exponiendo. Yo creo que todos los que estamos comprometidos con el arte, con la conciencia artística, con una búsqueda diferente que no tiene que ver con los grandes medios, sino que tiene que ver con esa profundidad que tenemos o esa locura, o aunque nos salga mal, vamos a estar ahí, aunque nos pisoteen, aunque nos cierren los boliches o aunque nos digan lo que tenemos que hacer. Socio, te dejo ahí con el amigo Anchu. No, de hablar un poco de la exhibición de la película. La película está en formato de video, en DVD, lo van llevando a diferentes lugares, me imagino. ¿Y qué circuito piensan hacer? Porque fue el Bafisi, ahora es el Malva y son apenas cuatro fechas. Sí, cinco fechas son. ¿Cinco fechas? ¿Cómo van a desarrollar esta película? Y estamos abiertos a propuestas. No sé, yo me gustaría que nos fuéramos a algún teatrito, viste, con pantalla y 50 butacas que se llaman como un sótano under. Bueno, pueden venir, pueden ofrecerlo acá en la tribu en algún momento. Yo tengo un espacio, voy yo. Tengo un espacio, voy yo, después te hablo. Ah, bueno, es joya, dale. Bueno, y eso es humilde, digamos, la exhibición que están haciendo en principio, así, de esta manera. Mira, lo del Malva es así como, en realidad, o sea, entramos al Malva porque Fernando Martín Peña, que es el programador, tiene así su corazón paraculturalero porque cuando era un adolescente él proyectaba cortos de Buster Keaton en el paracultural. Dice que era la única persona sobria en todo el lugar. No, che, había muchos sobrios, ¿qué estás diciendo? Omar Viola es un sobrio por excelencia. Sí. Y sí, de alguna manera, no sé a tu manera como lo ves, pero Omar, para mí, bueno, dale, ¿y? Este, y nada, o sea, nos ofreció esto, dije, sí, por supuesto, cuando quieras, Fernando, y ahora, cuando nos hallamos del Malva, y qué sé yo. O sea, empezar por el Malva está bueno porque, viste, los hirios tiran un poco de bola, viste, que si empezaras en un sitio más chico, viste, te ningunían absolutamente. Pero, viste, ahora que salimos con el Malva podemos ir a sitios más chicos que la película está como presentada en los medios, viste, y podemos, viste. Veo acá un apoyo del Inca. Este, hubo, hubo un apoyo del Inca que nos costó un huevo conseguirlo, la verdad que, viste, lo presentamos una vez cuando empezamos con el proyecto, y hubo un comité de ilustres cineastas que nos bocharon de manera unánime diciendo que el documental no tenía interés artístico ni cultural. Bueno, es buen signo ese. Batato no era peronista. No sé qué era Batato. ¿Era peronista? Batato era un poeta, era un ángel, era un artista, era un ser divino que compartió escenario con tanta gente que estábamos en ese momento. De hecho, nosotros terminamos haciendo un espectáculo antes de que Batato falleciera, que se llamaba Cabarute Popó, que estábamos Ricardo Streif, el negro Covey Shock, los Triciclos Clos, y estábamos con María José Gabén y con Batato, y lo hacíamos en Liberarte, que todavía no era el fondo de la cooperación. Y Batato ahí recién se había puesto las tetas y estaba sufriendo mucho con eso. Y fijate vos cómo es la cosa, ¿no?, de la vida. Y desde el arte, desde la marginalidad, ¿no?, desde la falta de apoyo, desde los lugares así de cuarta, sin apoyo. Desde la calle. Desde la calle, ¿no? Y bueno, así es como nace el arte y como es mucho más expresivo y auténtico. Sí, lo bueno sería que estemos subvencionados, comprendidos por parte del sistema, pero como a la vez uno está siempre peleando contra el sistema, entonces uno le pide al sistema, pero a la vez no lo quiere al sistema. Sí, le pide plata al sistema, pero cuando el sistema te empieza a decir, no, hace esto, hace esto, esto, no lo muestres, pero no, viste, lo terminás mandando a la mierda. ¿Y qué te parece? Cuando vos presentás un proyecto y te dicen eso, que no tiene un interés artístico... No tiene interés cultural, vamos a hacer un documental acerca de... Tendrían que estar exhibiéndola en la calle. Sí, 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 a mí las exhibiciones en la calle no me gustan porque la luz del alumbrado público, viste... Sí, te jodas. No, pero viste, en lugares así que, no sé, un baldío, algo que... En lugares más tumbas. Sí, totalmente. Ahora, fíjate vos, perdón, porque Batatu, Urdapelletti y Tortones, digamos, ¿no? En un momento eran vapuleados por el sistema, pero después se introdujeron en el sistema. A partir de entrar con Gazaya, cambió la perspectiva. Pero Batatu tuvo solo entrevistas con Gazaya, o sea, no llegó a estar en el programa como planta fija. Claro, claro, estaban más Humberto y Urdapelletti. Claro, en el 92 empezaron ellos dos a hacer los sketches. Igual dice Gazaya porque se lo preguntamos, y él nos contó que Batatu no quiso ir, o sea, porque el arreglo lo hicieron en el 91 con Batatu vivo, y Batatu no quiso ir al programa de Gazaya. ¿Qué es lo que quería Batatu con la televisión? No lo sabemos, porque, viste, él tampoco lo dice. Bueno, tal vez no lo sabía mucho, ¿no? Porque en la época uno estaba experimentando. Bueno, Goyo, la verdad que me encantó tenerte, tenemos que cortar porque ya nos tenemos que ir a la tanda. Pero yo te deseo lo mejor con esta película, que ya dije, retrata una historia, un tiempo de vida que tiene que ver con la cultura de la ciudad. Es un viaje astral a los años 80. Sí, no, pero más allá de que sea el viaje a los años 80, es un viaje por nuestra historia, y así como te dicen, valorá la historia, que siempre te venden cualquiera con la historia, ¿no? Porque todos mienten tanto con la historia. Yo creo que acá no se miente, acá se muestra la historia como es, y es buenísimo rescatarla y que haya mucha gente como ustedes, Goyo. Gracias, loco. Bueno, loco, un abrazo grande. Abrazo, eh. Y a toda la gente de la tribu también. Dale, dale. Recordamos. ¿En Malva cuándo, a qué hora, cómo? Malva, 22 horas, Figueroa del Corta, San Martín de Tuz. Y se transforma en Malva loca después. Bueno, están en el Malva, está bien, están en un lugar de arte más allá de Constantini. Que todo sea constancia, hermano. Abrazo. Abrazo. Chao, chao. Qué bueno, chao, chao, chao. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero. Gracias por ver el video.